Buenos días, soy la doctora María José Ariza, médico en la Clínica de Medicina Integrativa. En este video me gustaría hablar sobre las implicaciones que tiene el estrés agudo y crónico en los diferentes sistemas del cuerpo, sus consecuencias patológicas y algunas opciones de qué hacer para poder mantener este equilibrio. Primero, aclarar que el estrés en el cuerpo responde a complejas rutas neuroinmunoendocrinas que nos tomaría horas hablar, por lo que vamos a enfocarnos de manera muy práctica en entender sus implicaciones. Quizá te resulte familiar que vincules directamente el estrés a algunos síntomas como gastritis, migrañas, diarrea o estreñimiento, ansiedad por comer y muchísimos otros. Al consultar es probable que te confirmen lo que ya sospechas y que te digan que es una causa, que es a causa del estrés y que debas intentar controlarlo. Y lo has escuchado tantas veces que parezca que los médicos no tienen otra cosa por decirte y que parece la enfermedad de moda hoy en día en la población. Pues resulta que en gran parte por el ritmo de vida actual y la cantidad de estresores a los que nos enfrentamos a diario es así. Y estamos aquí para entenderlo un poquito mejor. Empezamos por intentar definir el estrés. El estrés es la respuesta ante una situación que representa una amenaza, ya sea física, emocional o social. Desencadena múltiples respuestas adaptativas en pro de la supervivencia y de la adaptación. Pero aquí hay un matiz muy interesante, que es la percepción individual de la amenaza. El juicio que cada persona le otorga a una situación determinará su respuesta. Esto explica por qué ante una misma situación dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente. Por ejemplo, ante un diagnóstico de una enfermedad, una persona lo puede asumir como un reto, una gran oportunidad para retomar acción y recuperar su salud. Mientras que la otra lo puede tomar como una desgracia, una condena de muerte o según sus creencias incluso un castigo. Ahora, es importante también entender que el estrés es necesario y de hecho permite la vida. Estamos frecuentemente expuestos a situaciones estresantes y procesos de alostasis, que es todo aquel proceso dinámico que persigue la estabilidad a través del cambio. Por ejemplo, en momentos de hambre, cambios de temperatura, enfermedad, incluso el simple acto de despertarnos en las mañanas. También podríamos incluir estresores endógenos fisiológicos como el parto, los cambios hormonales durante la pubertad o la menopausia. Esto se consigue con la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el sistema nervioso autónomo, endocrino, cardiovascular, inmune y el sistema metabólico. En un contexto de salud, esta respuesta debería ser esquemáticamente en forma de campana, es decir, aparece el estímulo estresor, hay una respuesta en aumento por un intervalo de tiempo y luego de vuelta al estado basal. Pero cuando el estímulo estresor se prolonga y además es más de uno en simultáneo, el sistema en general pierde la capacidad de volver al estado basal, lo que lleva al estrés crónico y consecuente falla multisistema o fatiga multisistema. Podríamos decir que la cadena de evolución ante el estrés crónico o distrés es, primero, se presenta la situación y emitimos nuestro juicio ante la misma. Hay una alteración de la conducta según el tipo de respuesta, por ejemplo, fumar, comer compulsivamente o comernos las uñas. Tercero, aparecen los síntomas como cefaleas, acidez, insomnio, ansiedad, rumiación de pensamientos y por último, se instaura la enfermedad como tal, como pueden ser un síndrome metabólico, hipertensión, últeras o muchas otras que ya vamos a ver. La primera respuesta ante un estresor va a estar a cargo del sistema nervioso simpático, que produce una liberación de neurotransmisores a nivel central, que tiene la capacidad de ser llevadas por sangre y actuar a nivel de la médula adrenal, y segregar adrenalina y noradrenalina. En una segunda etapa, que ocurre alrededor de los 30 minutos después de la respuesta primaria, la concentración de adrenalina y noradrenalina van a hacer que se libere en hipotálamo la CRH, u hormona liberadora de corticotropina, que a su vez estimula a nivel hipoficiario la producción de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, y la vasopresina, que conducen a la liberación de cortisol y DEA por parte de las glándulas suprarrenales. Al alcanzar determinado nivel, hacen un feedback negativo y se inhibe la respuesta del eje, retomando a su estado basal. Lo que acabamos de describir se llama eje hipotálamo hipófisis adrenal y es uno de los principales ejes de respuesta ante el estrés. La primera respuesta, mediada por el sistema nervioso simpático, que es la que nos prepara para la clásica reacción de lucha o huida, va a ocasionar en el organismo. Aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción distal, con un consecuente aumento del volumen de sangre por minuto. Aumento de ácidos grasos libres, inhibición de la secreción de insulina para favorecer el aumento de glucosa en sangre, sequedad de mucosas, inhibición de la micción. Y luego, bajo parámetros normales, el sistema nervioso parasimpático interviene para frenar toda la cascada anterior. Ahora veamos lo que va a ocurrir frente a una reacción crónica o sostenida ante el estrés cuando todas las respuestas fisiológicas que acabamos de describir se mantienen día tras día. Hay una falta de retroalimentación negativa o de feedback negativo del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto ocurre por una desensibilización a nivel de los receptores centrales, de glucocorticoides normalmente en ciertos niveles de CRH y de cortisol hay un feedback negativo y se deja de producir. Pero cuando el sistema está agotado, se altera este sistema, lo que lleva a niveles de cortisol crónicamente elevados. Agotamiento de la capacidad de la secreción de la DEA, que tiene un efecto que contrarresta los efectos del cortisol. Hay afectación de la plasticidad sináptica, provocando cambios morfológicos en el hipocampo, amígdala y determinadas áreas de la corteza prefrontal. Estos cambios morfológicos son incluso comparables con las que presentan las personas con deterioro cognitivo asociado a demencias como la enfermedad de Alzheimer. Va a haber una alteración de los ritmos circadianos. Esto va a alterar el biorritmo del cortisol y por eso es usual encontrar en personas con somnolencia durante el día y en la noche mucha dificultad para tener un sueño de calidad y múltiples despertares durante la noche. Hay también un agotamiento energético, ya que por supuesto es muy costoso para el organismo sostener de manera crónica la respuesta ante el estrés y como consecuencia de todo esto finalmente la instauración de la enfermedad. Ahora vamos a ver algunas consecuencias de la respuesta crónica según el sistema. El eje tiroideo se va a ver afectado ya que niveles elevados de cortisol van a inhibir en el hipotálamo la producción de TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, inhibiendo a su vez la TSH, hormona estimulante del tiroides que quizá te suene un poco más familiar y como consecuencia niveles más bajos de T3, que es la forma más activa de la hormona tiroidea. Esto puede conducir a patologías como el hipotiroidismo. En las mujeres la ruta de los estrógenos en el eje gonadal produce de manera fisiológica mayor estimulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, sobre todo en la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, haciéndonos mucho más susceptibles a cambios y factores estresores. El cortisol elevado sostenidamente va a producir una inhibición en el eje gonadal, inhibiendo la producción de FSH y LH, que son las hormonas foliculoestimulante y la hormona luteinizante, que juegan un papel muy importante en la ovulación y en la estimulación de la producción de estrógenos, por lo que la concentración de estos decae, llevando a menorrea, es decir, ausencia de la menstruación por estrés, atrofia gonadal, disminución de la actividad sexual y problemas de fertilidad. En los hombres, por el mismo mecanismo que en las mujeres, se va a producir también una inhibición del eje gonadal por exceso de cortisol, con consecuente disminución de la testosterona, baja libido, baja producción de espermas y con esto problemas de fertilidad también. También, al existir dominancia del sistema nervioso simpático, que se encarga de producir la eyaculación y la desaparición de la erección, es común encontrar impotencia, eyaculación precoz y pérdida de las erecciones matutinas. Respecto al sistema inmune, las rutas son muy variadas y complejas, pero podríamos decir de manera muy general que el estrés crónico conduce a la inmunodepresión. Suprime la inmunidad celular, aumentando la severidad de la presentación de enfermedades infecciosas y favoreciendo la reactividad de infecciones latentes por virus, cándidas u otros patógenos oportunistas. A través del cortisol, hay un aumento en la expresión de las citoquinas proinflamatorias, reduce la activación de los linfocitos T, predispone a lesiones en el ADN y también altera los mecanismos de reparación del mismo. Inhibe la apoptosis, que es el proceso de muerte celular programado, lo que lleva también a tumoraciones. Respecto al sistema cardiovascular y metabólico, el estrés, ya sea agudo o crónico, va a tener un gran impacto, pero vamos a centrarnos en este último, el estrés crónico. Este nos va a conducir fácilmente a conductas que aumentan el riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, alcoholismo, ingesta desmedida de alimentos, ultraprocesados, sedentarismo, mal patrón del sueño y por supuesto la obesidad. También va a conducir a disfusión endotelial. Es decir, un epitelio vascular sano tiene una secreción de moléculas con características antiinflamatorias, antitrombóticas, vasodilatadoras no proliferativas como el óxido nítrico y prostaglandinas y otras. Pero en un epitelio enfermo va a primar las moléculas de vasoconstricción proinflamatorias que conducen a la remodelación del músculo liso y del vaso como el tromboxano y la endotelina. Este endotelio favorece a que al pasar la sangre no va a tener la misma velocidad ni volumen y va a dar como resultado eventos protrombóticos, que es la base por ejemplo del infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, entre otros. El estrés crónico se relaciona con aumento en la reactividad de las plaquetas y fibrinógeno, que si lo unimos al hecho de que los adipositos abdominales producen también más citoquinas proinflamatorias, tenemos un estado de hipercoagulabilidad potenciado. En el aparato digestivo, la CRH, la hormona que veíamos inicialmente que era secretada por el hipotálamo, tiene también receptores a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, donde va a producir una inhibición de la función gástrica, estimulación del colon y aumento de la hipersensibilidad visceral, alteración de la permeabilidad a través de la activación de mastocitos. Sabemos bien que el tracto gastrointestinal está lejos de ser solamente un sistema dedicado a la digestión. Cumple también una función neuroinmunoendocrina de barrera muy importante, ayudado por el sistema nervioso entérico, sistema nervioso central autónomo y el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que entre todos van a formar el eje intestino-cerebro. Gracias a esta estrecha comunicación, en periodos prolongados de estrés vamos a tener disminución de los movimientos y de las secreciones y moco en el estómago e intestino, aumento de la sensibilidad visceral, respuesta inflamatoria local que conduce aumento de la permeabilidad y se retroalimenta la inflamación y activación del sistema inmune, generando degranulación de mastocitos que liberan citoquinas, enzimas que rompen las uniones estrechas entre las células intestinales y la liberación de histamina, que está involucrada en mucha sintomatología, incluyendo la respuesta alérgica, por ejemplo. El estrés también va a alterar el hábitat y la composición de la microbiota. Todo lo que acabamos de mencionar va a conducir al desarrollo de colitis, enfermedad de Crohn, reflujo gastroesofágico, úlceras, disbiosis, gastritis, entre muchas otras. Ahora es mucho más fácil comprender que atribuimos las cosas al estrés fácilmente, pero no dimensionamos realmente la afectación sistémica tan potente que este abarca. Hay múltiples maneras de enfrentar el estrés dependiendo de cada individuo. Una opción funcionará mejor que otra y hoy te quiero dar algunas sugerencias útiles. Si es una posibilidad, erradica o minimiza la exposición a factores estresantes, sobre todo aquellos que se han vuelto parte de tus hábitos cotidianos y que dependen en su mayoría de ti, como por ejemplo la alimentación, el consumo de sustancias nocivas, sedentarismo o malos hábitos de sueño. Mucho cuidado con la trampa del multitasking o la multitarea, que aunque en un ritmo de vida que demanda productividad de manera constante parece una cualidad y por supuesto que en determinadas ocasiones resulta útil, el hacerlo de manera continua es muy costoso energéticamente. Es preferible enfocarse en una única tarea y luego pasar a la siguiente. Esto va de la mano también con hacer las pases un poco con el tiempo libre y el ocio sin sentir culpabilidad. Permitirnos no llenar cada espacio de la agenda siempre. Busca ayuda. Hay otra teoría que menciona que el estrés no se produce solamente tras la respuesta a la situación amenazante, sino que se produce ante la incertidumbre de no saber cómo actuar ante esta situación. Y es aquí donde toma importancia la ayuda de otra persona que tenga la capacidad de mostrarnos nuevas herramientas, de enfrentarnos a la situación e incluso darnos otra perspectiva de la misma. Recordemos que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creo. Puedes apoyarte también con suplementación con adaptógenos como la ashwagandha, el astrágado, el eutero coco, rodiola. También es muy importante el magnesio, el zinc, la coenzima CO10 y sobre todo si ya hay un agotamiento del sistema. Por último, pero no menos importante, está mantener las buenas relaciones interpersonales, reír, abrazar, pasear por la naturaleza, dedicar al menos una actividad al día que te haga feliz. Espero te sea de gran utilidad esta información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.